Los semiconductores son la base de toda la tecnología moderna, desde la computadora o celular en donde ves este video, hasta los servidores en donde vive la inteligencia artificial. Y su industria tiene un valor de más de 500 mil millones de dólares a nivel mundial, de la mano de empresas como Samsung, Intel, Qualcomm, entre otros. Es por esto que dos de las grandes potencias del mundo, Estados Unidos y China, tienen gran interés en dominar este mercado, a lo cual se le llama la Guerra de los Chips, que comenzó en el 2022 con la decisión de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, de cortar la producción de elementos esenciales para la producción de los semiconductores a China, para potenciar la producción de los mismos en Estados Unidos. ¿Cómo nos afecta en Costa Rica esto? Bueno, para abarretar costos y independizarse de los fabricantes asiáticos, Estados Unidos decidió invertir en Latinoamérica, particularmente en México, Panamá y Costa Rica, para encargarse de los procesos de investigación, fabricación y ensamblaje de los semiconductores, lo que significa grandes oportunidades de desarrollo y aumento de empleabilidad para el país, fortaleciéndonos dentro de uno de los mercados de tecnología más valiosos e importantes del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!